Por Tijuana nada nos detiene. Garantizamos la certeza de nuestra gente y salvaguardamos su patrimonio, como la construcción de obras pluviales en las avenidas Pasteje Aviación, Rampa Azteca y el Centro Escolar Aguacaliente. Estamos logrando el cambio. Ayuntamiento de Tijuana. Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más. El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más, bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! Estar llegando a los hogares de Baja California a través de la señal de canal 176 de CNR Estatal en esta transmisión en vivo, directo, simultánea, a través del canal que le acabo de mencionar y desde luego a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Sí, señor. Sí, pero por supuesto. En esta transmisión que efectuamos desde los estudios de esta agencia precisamente, la agencia líder en el noroeste del país, y que hoy con todo placer, con todo gusto, le lleva esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de AFN y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos porque tenemos cosas interesantes que compartirle, que comentarle una que otra novedad por ahí y desde luego el comentario de algunos temas de relevancia nacional y local, bueno, local para Baja California, que se han producido y que están ahí en el menú informativo de las últimas horas. No olvide usted que en punto de las 3 de la tarde, CNR Estatal le lleva a través de Canal 176 la repetición de este espacio, en punto de las 3 de la tarde. Ya sabe además que transmitimos adicionalmente a través de Canal 156, solo que en horario diferido. Sí, Canal 156, el primer sistema de noticias de PSN. Así que ya lo sabe usted, no solo nos puede ver y escuchar a través de dos empresas, dos canales de televisión por cable en la cobertura territorial que hacemos regularmente de esta región de Baja California, el sur de California, sino pues con esta señal con la que llegamos a todo el mundo y gracias al esfuerzo de un enorme equipo de profesionales que están aquí por un lado en la agencia fronteriza de noticias y por el otro en Rosarito. A los compañeros de CNR, a quienes desde luego les enviamos un saludo siempre, siempre, siempre afectuoso, ellos lo saben. Mire, entremos en materia porque pues ayer con la entrevista que tuvimos, interesante por cierto, no hubo posibilidad de comentar mucho sobre el acontecimiento que se produjo precisamente pues cuando estábamos aquí a mitad del programa. Mire que finalmente, tal como lo habíamos comentado, Rufo Ibarra Batista, el alcalde suplente y exsecretario de finanzas del gobierno de Carlos Bostamante, tomó posesión como nuevo delegado de la Secretaría de Economía en Baja California y qué tipo de eventos tan interesantes para las lecturas políticas, porque ya lo anticipábamos aquí, finalmente pues el alcalde Jorge Astiazarán tuvo que hacerse presente en esta ceremonia donde el coordinador de delegaciones de la Secretaría en cuestión, el señor Jorge Cantú, le dio posición a Rufo Aper, un nombre al que el propio alcalde titular, Jorge Astiazarán, pues francamente no puede ver ni en pintura. Imagina usted tener que tragar, ¿cómo lo puede uno decir para que no suene feíto? Porque luego los políticos se ponen medio susceptibles, ¿eh? y luego el del doctor Astiazarán de pronto, es como la caramba, se le acelera el apellido y, ¿cómo le puedo decir? Tuvo que aguantarse el trago amarguísimo, debe haberle parecido de hiel el trago, de saludar a su antecesor, Carlos Bostamante Ancho, no a quien tampoco traga, es más, no solo no lo traga, sino que está peleados, enfrentados, ¿eh? Y mire que Bostamante le apoyó en la campaña, económicamente incluso, con infraestructura, en fin, y vea usted cómo son cosas de la política, ¿no? Desde antes de tomar posición, desde la campaña misma, Jorge Astiazarán había dado instrucciones clarísimas, no quería ver a nadie del ayuntamiento de Carlos Bostamante en la campaña. A la gomita todo lo que huele a Bostamante, bola de hijos, de quién sabe qué, corruptos y bueno, bla, bla, bla. Y, bueno, por derivación, al secretario de Finanzas, Rufo Ibarra Batista, porque era el secretario de Finanzas de la Administración de Carlos Bostamante, y sin embargo, ahí estaba con su sonrisa de oreja a oreja el doctor Jorge Astiazarán en esta ceremonia efectuada, no en la Secretaría de Economía, sino en la Canaco. Quisieron hacer un borlote ahí grande para cobijar a Rufo Ibarra Batista. Esa es la verdad. Y, bueno, mire, debe haberle sabido a rayos a la primera autoridad estar en un evento donde además todavía el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Economía se permite florear a Carlos Bostamante y echarle unas porras ahí. Mi cuate, mi amigo. No, 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 no sabe usted. ¿No? Entonces, imagine usted un evento en el que parecía que Carlos, sí, me vi muy, ¿qué? ¿Sí? ¿De plano? No, productora. Bueno, avíseme, no se esté feliz, porque luego manda unos señales ahí equivocadas. No, o sea, no, no. Tampoco no tiro besitos, ¿verdad? Digo, no fue gráficamente de esa manera, pero verbales. Yo sé que usted estuvo ahí sin duda, productor, no, no fue usted el que le tiró besitos al señor Jorge Cantú. Pues bueno, mi compa del alba y que un fregonazo Bostamante y que, uff, cada palabra de esas debe haberle caído al doc. Como, ¿sabe qué? Mejor no lo quiero decir, pero, bueno, parecía más bien el evento de Carlos Bostamante, ¿no? La toma de posesión de, de, el contador Rufo Ibarra, que ha sido, bueno, pues no es un secreto, ni estoy diciendo aquí una, algo impropio. Rufo Ibarra Batista ha sido empleado de Carlos Bostamante por mucho tiempo. Un hombre de todas las confianzas de Carlos Bostamante. Así es que, pues, en este evento donde destaca la presencia de Carlos Bostamante, además porque lo ovacionaron y toda la cosa, dice uno, bueno, oye, pues, tiene power todavía Carlos Bostamante, eh, con todo y la ojeriza que le traen y con todo y las ganas que tienen de meterlo al bote y que, tiene power Carlos Bostamante y mire, y que en un descuido se nos va, se nos va, sí, 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 pero se nos va de candidato a senador que es algo que no le desagrada pero nadita a Carlos Bostamante. No es la primera vez que intenta una posición de esa naturaleza y ya lo dejaron colgado de la brocha en otro momento, de plano, le habló el jefe de jefes para decirle a mi Carlos, este, sorry, pero ya sabes cómo son las cosas, tenemos que negociar aquí, allá y lo mandaron al sacrificio pero, pero regresa por sus fueros último hora a Carlos Bostamante, entonces, bueno, dice uno, caramba, no cabe duda, qué incómodo debe haber sido Doc, no, sí, yo, 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 lo entiendo, pues sí, claro, pero bueno, ahí estuvo Rufri Ibarra Batista, tomó posesión y el coordinador vino, echó un rollo, un discurso, nos dijo que, este, todo a todas Margaritas y que nos va a ir de peluches con el, los acuerdos comerciales con Japón y que el acuerdo transpacífico y que los tigres asiáticos y que la cuenca del pacífico y que, bueno, ya sabe usted, no, ya conocemos ese tema desde hace 30 años, no, con algunas variantes, desde luego importantes, porque mire, ya el gobierno de Enrique Peña Nieto pues ya dijo, no, sí, le vamos a entrar al acuerdo transpacífico en Olianque, ¿no? Y, pues está a punto de formalizarse, pero el asunto fue ese, pues Rufri Ibarra Batista tomó finalmente posesión de esta vacante que deja David Sogur Joaquil y que, formalmente, entregó el día de ayer con lo que cierra un capítulo personal y queda en entera libertad ahora sí para lanzarse, bueno, la verdad es que no le, no, no, no creo usted que le amarraron las manitas porque cuando él presentó su renuncia a la secretaría se puso a trabajar abiertamente en lo de su candidatura, bueno, su aspiración a la candidatura por la presidencia municipal por el PRI, pues es que le llevaban ventaja a René Mendibila Costa y Carlos Barbosa porque como mal que bien mire usted René Mendibila Costa pues en la posición que ocupa le permite proyectarse, muestrearse y venderse ¿no? a sí mismo y el que de plano no tenía limitación alguna pues Carlos Carlos Barbosa un integrante del establo de Jorge Han se oyó feo oh no, bueno, no hard feelings pero en la política ya es usted ¿no? suena hasta simpático decir salguen de la cuadra de Jorge Han ¿no? porque es el hombre de los, el señor de los caballos aunque ya se acabaron esos de los caballos pasó la historia con Jorge Han Jorge Han llegó y le dio en su desta al centro hípico en términos de actividad turística económica carreras de caballos se acabaron como tal en fin pero así son las cosas el último el único que tenía en realidad libertad plena para promoverse Carlos Barbosa Castillo que sigue teniendo libertad pero que por lo visto se está quedando rezagado y trae más pues no sé si más empaque o por lo menos más empuje y mire que Carlos Barbosa debe haberle metido un buen billete a eso de los espectaculares y las vallas porque anda por todos lados apostándole fuerte al posicionamiento personal así se le llama hoy pues es decir al muestreo para la posibilidad de dejarse ver y los que andan ahí encabezando finalmente pues son David Samuel Guaquil y René Medivila Costa aunque no necesariamente quiere decir que de entre ellos dos saldrá el candidato porque luego nos sorprenden los políticos y mire vaya que si nos sorprenden los políticos porque se lo comentábamos justo ayer aquí y se refuerza esta versión en el sentido de que finalmente el exdiputado federal tijuanense Cris López que quiere también ser imagínese usted candidato a la presidencia municipal que impresionante Dios nos vibra de veras tan fácil se le puede hacer a la gente pensar que puede ser presidente municipal de la de esta que es dicen algunos la cuarta o la quinta ciudad más importante del país así de plano de peladita está la cosa o sea tan rancho somos todavía así como para que pongan ahí nos pongan cualquier mono de presidente municipal quien sabe no sé pero a los políticos se les hace fácil será por eso que andan tan entusiasmados los aspirantes a candidaturas independientes pues que sí estos de los movimientos de independientes y candidaturas ciudadanas última hora por eso andan tan entusiasmados porque los políticos siguen haciendo las mismas tonterías y diciendo las mismas tonterías y ya nada nos sorprendería pero bueno finalmente mire retomo el tema el PRI nos puede dar una sorpresa porque puede aquí andar mucha gente mareada suponiendo no pues ya no hay de otra no las cosas están definidas en el PRI va a ser entre David Saúl y René Mení pero en política todavía hasta el último momento puede haber sorpresas y del plato a la boca se cae la sopa así que que tal que tal y si nos juegan el dedo en la boca y nos dan sorpresas los PRI esta por ejemplo que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas de plano ya dando como cierto que Cris López definitivamente va a ser el líder estatal del PRI es decir su padrino el nuevo líder nacional del PRI sacó el dedo de la no de la funda no dijo será Cris López así dedo cuas Cris López el nuevo dirigente estatal del PRI imagine usted si ya andaban alborotados dentro del PRI diciendo donde no se le ocurra a San Manlio Fabio Beltrones meter a su ahijado porque sería una mentada de menta todavía no terminaban la frase cuando de pronto empezó a llegar con fuerza impresionante la especie y la versión ya está decidido será Cris López y no le vulgan entonces si así ya muchos PRI estaban diciendo paso mecha como empezar de menos cero en este proceso electoral con con este hombre el más impopular por la defensa ultranza que hizo del aumento en la tasa del impuesto al valor agregado encabezando es decir como responsable del proceso electoral que viene en Baja California a quien defendió a capa y espada el proyecto de la homologación del IVA y sobre todo con esos argumentos que resultaron ofensivos para muchísimos bajacalifornianos no inventen pues de plano el mensaje es claro quieren que perdamos y esta posición y malestar entre muchos PRIistas está creciendo se lo digo con conocimiento de causa esta decisión de Mario Fabio Bertrones podría derivar podría provocar acelerar la salida de más PRIistas rumbo a Morena así de simple o el retiro de gente que de plano diga saben que pues van a tener mi voto y este el día de la elección pero ahí nos vemos yo me voy a casita no o sea si saben contar no cuenten conmigo si tienen televisión ahí se ven y este porque lo que es yo yo mis deditos no se van a mover ni un centímetro para apoyar la campaña ese puede ser el costo al interior del PRI y hacia el exterior bueno pues que le puedo decir no sobre todo porque no se ve dentro del PRIismo un liderazgo lo suficientemente fuerza como como para contrarrestar los pues todo lo que trae en contra el que parece ser ya inevitablemente el nuevo dirigente estatal del PRI y que en lugar de sumar a la campaña pues va a arrestar no esa es la sensación dentro del PRI eso es lo que está pasando en el ánimo de no pocos PRIistas créame no son pocos los PRIistas que están desalentados porque interpretan esto como un mensaje más la reiteración de que al PRI nacional le sigue valiendo gorro Baja California y de que seguirán sacrificando Baja California para beneficio de un grupo que va a usufructuar la derrota a cambio de las posiciones que ya conocen muy bien los PRIistas las de lista las candidaturas de lista en regidurías y en diputaciones es decir los únicos que tienen garantizado el triunfo en la próxima elección serían los candidatos de lista los que van en las primeras posiciones y van como como perdedores al Congreso local ese es el panorama que está enfrentándose difícil difícil que el gobierno de Enrique Peña Nieto pudiese venir al rescate del PRIismo Baja California no pero con con obras con resultados porque como dice la frase obras son amores y no buenas razones y mucho menos buenos discursos que mire el presidente tiene algunas cuentas pendientes con los bajacalifornianos desde hace dos años bueno tres años usted perdona si entonces así las cosas ese es el panorama que se está viviendo al interior del PRI en este momento y a que le puedo decir dos tres días de que Cris López sustituya a Nancy Sánchez Arredondo por decisión del dedo mayor del Comité Nacional PRI que está encarnado en la figura de Mario Fabio Beltrones Rivera que interesante tenemos más hay otros asuntos que compartirle también muy interesantes y lo vamos a hacer después de esta pausa a la que vamos no sin antes recordarle la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su grupo de profesionales grupo de Vimeria para que mire le marque por teléfono ahí están los datos en pantalla en este momento haga su cita le hagan el diagnóstico verifique usted como anda de salud y si todo está bien pues para que se ponga mejor y esté usted listo para ir a bailar a las pulgas este fin de semana las pulgas el mejor el mejor lugar para bailar en este pueblo regresamos pero rapidito al regresar más información en AFN político y algo más y algo más a la hora y algo más y algo más y algo más que no te vaya y algo más que no te vaya todo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Infórmate con veracidad en AFN. Síguenos en www.afntijuana.info Tijuana nada nos detiene. Es así que diseñamos proyectos de apoyo y mejora para los espacios municipales de arte y cultura, como la ampliación y modernización de la Casa de la Cultura El Pípila y Playas de Tijuana, y la construcción de una nueva en San Antonio de los Buenos. Estamos creando soluciones. Ayuntamiento de Tijuana. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le quiero agradecer enormemente que siga acompañándonos y que nos haga patente su lista de sugerencias, recomendaciones, sus comentarios. De veras, de veras. No sabe usted cuánto los apreciamos y los valoramos. Los tomamos muy, pero muy en cuenta. Es un asunto serio, desde luego. Nosotros valoramos mucho su opinión. Y agradecemos particularmente aquellos datos que pueden conducir finalmente a algún asunto de valor periodístico que, pues, desarrollamos, complementamos con trabajo de investigación adicional aquí, pero precisamente gracias a sus tips, gracias a esos datos que pueden aparentemente no tener mayor importancia, pero que de pronto alguien dice, oye, este asunto me gusta como para que haya ahí gato en cautiverio, felino en cautiverio, gato encerrado, y nosotros nos encargamos del resto. Muchísimas gracias por eso, porque con alguna frecuencia, mire, algunos de los mejores asuntos periodísticos nacen de una aportación suya, porque ustedes son ojos, oídos de los medios de comunicación, y en particular de la Agencia Fronteriza de Noticias. Sería imposible que tuviésemos un ejército de reporteros para poder cubrir toda la ciudad y todo lo que ocurre en esta intensa ciudad, y bueno, en el resto de la entidad, porque también tenemos cobertura hacia el resto de la entidad, así es que sus aportaciones son verdaderamente importantes. Y ya hay una por ahí, mire, de un asunto buenísimo, extraordinario, que le vamos a compartir en estos días, de no creerse, de veras, eh, de no creerse. Ya se lo vamos a compartir en su momento con las pruebas suficientes, las fotografías, los videos, y todo lo necesario sobre un tema que seguramente va a ser de interés de todos nosotros. Oiga, otra cosa mariposa. Fíjense que finalmente tenía que discutirse y se discutió en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de ingresos para el próximo año. Los señores diputados decidieron cómo nos van a pasar a cuchillo el año que entra, fiscalmente hablando. Porque de eso se trata. Por estas fechas, el Poder Legislativo Federal y Estatal prepara, trabaja proyectos de ley de ingresos que establecen con toda claridad a qué bienes, servicios y productos de gobierno le van a subir los precios para meter la mano a nuestros bolsillos, sacar lo que traigamos en los mismos y llevarlo a sus alforjas. Pues, digo, las cosas por su nombre, la neta del planeta. O, pues sí, ¿no? O de verdad usted cree que están verdaderamente, verdaderamente chato, verdaderamente interesados en servirnos. Mire, digo, no puede uno usar tabla rasa, pero nomás andan pensando cómo sacarnos dinero los señores del gobierno. En todos los niveles, ¿eh? Vea usted lo que acaba de hacer el ayuntamiento del doctor Jorge Estiazarán con esta decisión en la que todos los señores regidores, esos que usted conoce, todos, ¿eh? sin la menor consideración, sin miramiento, dijeron, ¡ah, sí! Vamos a cambiar otra vez las luminarias, sí, que las paguen los tijuaneses, inguesú, ¿no? Ahí entre todos, a ver, chavos, se cotizan, ¿eh? Porque a partir de enero les vamos a cobrar el doble en el impuesto por el derecho a tener alumbrado público. Ustedes nos van a pagar, bueno, nosotros no, a alguien que se va a llevar una buena lana al bolsillo, mil y tantos millones de pesos, mil doscientos, mil trescientos millones de pesos. Nosotros los funcionarios de este ayuntamiento, el 21 ayuntamiento, ¿de qué? No están como operados del cerebro, no, lo van a pagar ustedes. Y nosotros, regidores, alcalde y síndico, todos, con excepción del síndico social, dijeron, ¡sí, cómo no! Simón, carnal, que la paguen todos esos pelados ahí abajo. O sea, nosotros, ¿no? Bueno, a ellos también les va a tocar, pues, porque también consumen energía eléctrica y pagan un recibo, pero, por favor, con esos sueldos, ¿no? Con sueldos de cincuenta, ochenta, cien mil pesos, ciento veinte mil pesos, pero muertos de la risa, para ellos es nada eso, ¿no? Entonces, así, con esa facilidad, como estos señores regidores decidieron y están esperando que los señores diputados ratifiquen la decisión que tomó ese cabildo, para que nos pasen el cuchillo, así deciden sobre la ley de ingresos del estado, la del municipio, que es este caso que yo le comento, y ahora la federal. Y, en estos acuerdos y negociaciones que hacen los señores diputados, ahí, tras bambalinas en el Congreso Federal, pues, mire, entre otras cosas, pobrecitos, dijeron, se pusieron de acuerdo, ¿eh? Bueno, hubo una convicción tan fuerte en los señores diputados federales, que dijeron, ¡ay, pobrecitos los refresqueros! ¿Cómo? ¿Pagan demasiado por envenenarnos con productos azucarados? ¡Por Dios! Pero qué inconsciencia la nuestra, ¿no? No, 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 este es un error histórico que tenemos que corregir, faltaba más, ¿cómo vamos a desalentar a un sector de la economía mexicana que genera tantos ingresos y que contribuye al desarrollo económico y, por ende, al desarrollo social? No, 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 abajo, ¿eh? Sí, propongo que les bajemos a la mitad del impuesto a los refresqueros. ¡Sí! Dijeron todos, ¿no? A coro casi, ¿no? En un consenso impresionante. La decisión, efectivamente, a los señores refresqueros, les bajan el impuesto a la mitad. Y a nosotros nos lo suben al doble. Acá, en el caso del IVA, ¿no? En la frontera. Pero, por lo pronto, esa fue la decisión patriótica que tomaron los señores diputados federales. les importó un bledo la serie de argumentos que presentaron otros diputados que, de plano a grito pelón, les reclamaron a los señores diputados, oigan, no inventen, no manchen su almita de mole, ¿no? O sea, yo les pido un voto por la salud de los mexicanos. ¿Cómo vamos a estar incentivando una actividad económica que tiene un altísimo costo en términos de salud pública? Porque uno de los grandes problemas de salud pública en este país se llama diabetes y tiene que ver con la obesidad y una serie de condiciones que, pues, nos han ganado una especie de epidemia que le cuesta al gobierno mexicano, que le cuesta a todos los contribuyentes, que le cuesta al aparato de salud pública, que le cuesta al sector productivo en pérdida de horas hombre, que se dejen de trabajar para atender problemas de salud crónico-degenerativas que tienen que ver con el consumo de productos azucarados. Y, sobre todo ahora, que las grandes transnacionales de la producción de bebidas refrescantes, gaseosas y azucaradas, ha ampliado su red de víctimas, empezando con los chamacos, desde la escuela, vendiéndoles productos mini, petit, para que también estos se vuelvan consumidores ya desde ahorita y sean clientes permanentes de por vida, consumidores de por vida de ese tipo de productos y en automático, pacientes enfermizos a muy temprana edad, víctimas de enfermedades crónico-degenerativas. Eso es justamente uno de los argumentos usados por algunos de los diputados que dijeron, oigan, no inventen, yo los invito, por favor, reflexionen, les pido un voto a favor de la salud de los mexicanos, no a la reducción del impuesto a productos y servicios, el impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS. Pues, ¡a la goma! Ya, punto. Y luego se pusieron de acuerdo básicamente, PRIistas y PANistas, en estas sesiones de intercambio de intereses y de negocios que son típicas justamente en esta época del año y en procesos tan intensos y tan importantes y valiosos como la discusión del proyecto de ley de ingresos de la Federación. Todavía no sabemos con detalle, pero nos vamos a estar enterando en estos días de cómo viene el carambazo al bolsillo de los mexicanos en cuanto se empiecen a conocer el contenido de la ley de ingresos. La aprobó la Cámara de Diputados y se va al Senado. Debe regresar. Así es que, es cuestión de nada para que se apruebe de manera definitiva y se declare válida para el año que entre. y empiece a surtir efecto a partir del primero de enero. La miscelánea fiscal va incluida ahí. Y en esas negociaciones en donde los principales partidos, llámense PRI, PAN, negocian y sacan sus monedas de cambio, dicen, oye, hey carnal, aguanta, no, necesito que me saques esto maestro, porque yo también necesito canicas acá, dame jugada, yo necesito defender, además, pues es estratégico para nosotros, pues este, sacar adelante esta bandera, ayúdanos a, y yo te, bueno, pues sí, pero tú ayúdame a sacar esta propuesta y entonces, te parece, le aprobamos aquí y yo te apruebo acá y así negocian. Digo, si usted no lo sabe, en algunos momentos hasta más descarnadamente, de una forma, pues incluso hasta vulgar, por decir lo menos. Claro, no todo es así tampoco, ¿verdad? No creo que le estoy pintando aquí un panorama que es cotidianamente vulgar, aunque la vulgaridad suele ser pues casi un requisito, ¿no? El cinismo suele ser un requisito a veces por lo visto, ¿no? A juzgar, por lo que hemos conocido desde hace muchos años, en el desarrollo de todos esos procesos legislativos. Mire, finalmente ahí, el Partido de Acción Nacional se descaró, ¿no? O sea, nos estuvo mintiendo en el proceso electoral pasado, nos vendió la idea, la dejó correr, de que estaba del lado de los fronterizos y de que iba a dar la pelea para, pues, revertirlo del aumento en la tasa del IVA, en la homologación, que nos significó un incremento del 5 por ciento, de 5 puntos, perdón usted, ¿no? Nos fuimos del 11 al 16. Entonces, todo este tiempo, todo, todo esto que estuvo diciendo y promoviendo y gritando en campaña el PAN en Baja California y avalado por el Comité Nacional, finalmente quedó en pura hablada, puro bla, bla, bla. El Partido de Acción Nacional nos dio la espalda a los bajacalifornianos en este proceso de negociaciones y, pues, bajó las manitas cuando se trató de sacar el tema del IVA, porque los pristas les dijeron, oye, pues, vamos a sacar esto y esto y esto, pues, mi prioridad es esta, o sea, ayúdame a sacar esto, yo te apoyo aquí, te apoyo allá, pero baja el tema del IVA, para que ni siquiera se discuta, ¿no? ni le vamos a entrar, entonces el PAN dijo, ah, juega el pollo, ¿no? pues, a la goma, el tema del IVA, total, ¿no? tenemos cosas más importantes que atender, ¿verdad? que se vayan a la goma los bajacalifornianos, ¿verdad? total, digo, ay, me vi muy gráfico, ¿se notó? híjole, ¿se notó la manita? híjole, productor, cuídame, ¿en serio? y me vi muy así, y ajerativo, ¡chhh! ¡ay, Dios mío! esta falta de propiedad, estoy perdiendo yo la vertical, ¿eh? perdone, déjeme retomar, entonces el Partido de Acción Nacional valoró sus fichas y dijo, bueno, es mi prioridad, sacar esta agenda, estos son los temas más importantes de mi agenda como partido, pues lo del asunto del IVA en la frontera, pues es un asunto sacrificable, y entonces el PAN nos dio la espalda a los bajacalifornianos, digan lo que digan sus diputados, ¿eh? en Baja California, estos que fueron recién electos y que abanderaron para ganar la campaña pasada justamente la lucha por lo del IVA, y pueden decirnos misa en este momento, el resultado concreto es su partido nos dio la espalda, ese es el resultado concreto, lo demás es discurso, ese es el hecho, lo demás es choro, perdón, prometí que me iba a corregir, lo demás es palabrería, hueca, perdón, lo demás es mero discurso, infórmese, es más, le invito, lea las informaciones que sobre el particular hemos estado subiendo al portal de agencia fronteriza de noticias, precisamente para que esté usted informado, ahí los tienen los señores diputados federales, de Baja California en el Congreso, bien lindos, bien monos para la foto, ¿no? ay si culpen al PRI, al gobierno del PRI, ¿no? por lo del IVA, posteen, no, perdón, dije que me iba a corregir, ¿verdad? pues este, los dejaron colgados de la brocha, será el sereno, ellos pueden decir, qué feo asunto, pero no cejaremos en el empeño, porque además fue lo que declararon horas después, ¿no? para lo que eso no sirve, porque por lo pronto el próximo año nos van a dejar quedar la daga con el impuesto un año más y con esto se esfuerza, se fortalece y refuerza la posición del gobierno federal de, ¿sabes qué? no hay marcha atrás en lo del IVA, el momento para negociar y presionar era precisamente este que se acaba de llevar a cabo estas sesiones de trabajo, ese era el momento, eso ya, ya no sirve, eso que usted hay en pantalla, pues para efectos mediáticos está bien, pero, y es un momento porque este es otro momento y evidentemente este otro momento nos muestra descarnadamente una vulgar, ¿verdad? porque no puede ser de otro modo, esa verdad, la del resultado concreto, ¿no? la de que nos mandaron a la gomita priistas y panistas en la Cámara de Diputados, pero sobre todo el pan que era el que traía la bandera, los del PRI en todo momento dijeron, no, lo del IVA sigue adelante, los que nos dan la espalda y nos jugaron el dedo en la boca son los de Acción Nacional, lo siento por los señores del pan que hoy están cobrando como diputados federales por Baja California y que seguramente podrán seguir hablando y utilizando el tema para discurso político, pero por lo pronto pues el discurso se les acaba sobre ese tema, ¿no? qué cosas, qué interesante, oiga, oiga, no, sí, 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 cómo no, nos vamos a ir a otra pausa, sí, tenemos la segunda pausa y, no, le tengo un asunto interesante, le voy a compartir unas imágenes que usted debe ver, regresamos, al regresar, más información en AFN Político y algo más, que usted debe ver, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por Tijuana nada nos detiene. Realizamos acciones para que nuestra ciudad brille día y noche. A través de los trabajos para el cuidado, iluminación y mantenimiento de monumentos históricos en diversos bulevares, glorietas y edificios culturales. Estamos orgullosos de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Tijuana. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oiga, fíjense que ya hemos visto cómo se generaliza en el país la tendencia a tomar justicia por propia mano. No se ve en frontera tanto este fenómeno, aunque en Tijuana lo acabamos de vivir hace una semana y media. Y mire, todo el mundo está guardando silencio sobre el asesinato que se produjo. Porque eso se llama asesinato, en que incurrieron algunos vecinos de esta ciudad y están intocados. Que sepamos, permanecen intocados y por lo visto va a quedar impune este homicidio. Porque parece que la autoridad estatal no tiene muchas ganas de moverle al tema. No hemos tenido conocimiento hasta este momento de que la Procuraduría General de Justicia del Estado haya decidido proceder legalmente y meter a la cárcel a los vecinos que mataron a golpes a un supuesto abusador sexual. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que políticamente lo correcto es estar del lado de la población. Porque estos gusanos, infames, malandros, hay que tundirlos a palos y hasta castrarlos, ¿no? Ante la falta de autoridad, bola de platra, ya conociste los argumentos, ¿no? Me los ahorro y se los ahorro. El asunto es que incurrieron en homicidio. Y este asunto que está ahí todavía pendiente y sobre el que la autoridad no quiere que se hagan olas porque se le revierte precisamente porque según las denuncias que conocimos, este sujeto entró y salió. No, fue, cayó en manos de la autoridad y lo dejaron salir y volvió a delinquir y regresaba y amenazaba a las víctimas. Entonces a la autoridad se le revierte, a este gobierno estatal se le revierte, al gobierno de Quico Vega de la Madrid y a su procuradora de justicia. Particularmente a su procuradora de justicia, Perla del Socorro, que dicen que ya se va. Y desde luego al poder judicial, ¿no? Entonces, pues, no quieren hacer olas. Y menos, ¿cómo? Meter al bote a ciudadanos porque, pues, de hartos de la ausencia de autoridad deciden aplicar la justicia. Este, no, 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 impensable. Aunque esto desde luego nos exhibe penosamente a unos y a otros. En fin, el hecho es que hemos visto con más frecuencia los linchamientos en otras regiones del país. Bueno, en Puebla, hace algunas horas, se acaba de presentar un nuevo incidente. Algunos presuntos robaníos o secuestradores, o como usted quiera llamarle, fueron detenidos. La gente enardecida, puede usted imaginar el cuadro. Una, un montón de gente, que le puedo decir unos, sí, beso. Perdón, el público aclama. Al público lo que pida. Mire, a este sujeto, a estos dos sujetos, aparentemente había una tercera persona involucrada ahí, que escapó, finalmente, lo detiene la policía, la turba enardecida, que en principio, según los reportes periodísticos, andaba en los 300 y termina como en un millar de ciudadanos, pero enchiladísimos. Van y entran a la comandancia, lo sacan, se lo quitan a la policía, y la policía, pues, imagínese usted, la policía queda convertida en nada, hombre, reducida a nada, cuando se trata de una turba como esta, dispuesta a lo que sea, ¿eh? gente harta, armada con machetes, con piedras, sacan a estos sujetos, les ponen una paliza, los machetean, y ya que están muertos, los vayan de gasolina, y les prenden fuego. La policía despliega un operativo, porque además, esta turba, enardecida, se convierte en delincuente, y empieza a vandalizar todo a su paso. El edificio de la, de Palacio Municipal, la comandancia, queman patrullas, roban equipo, porque eso es, es un robo. Se convierten en delincuentes todos ellos, en diferente grado de responsabilidad, y de gravedad, según las leyes que conocemos en este país, todos deberían estar en el bote, todos, sin excepción, con distintos grados de responsabilidad y de castigo. Pero bueno, ya sabe usted cómo es Fuente Ovejuna, que da y quita con la mano en la citura, independientemente del riesgo de cometer una injusticia, porque se han dado casos, pues. Ahí están las imágenes, algunos se dieron, se tomaron el tiempo de sacar el celular y grabar, cuando queman a los dos sujetos. Le vamos a obviar la parte más descarnada y violenta, sé que hay algún video por ahí, donde de plano se escuchan los gritos de estos dos cristianos, a quienes hacen añicos y los queman en la plaza, después de haber mandado a freír espárragos a un grupito de policías. Imagínese qué pueden hacer con todos sus escudos. Pues nada. Véanlo, véanlo. Esto es lo que pasa en este país. ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son algunas de las imágenes. Hay otras, hay otras versiones, y le digo más, más, más fuertes. Pero bueno, es parte de lo que ocurrió ahí en Puebla, hace algunas horas, donde linchan a dos presuntos robaniños, o robachicos, como usted quiera llamarles. Esta comunidad se llama Ajalpana, en Puebla. Y es, pues es una comunidad muy marginada, déjeme decirle, porque los ajalpenses, como se les llama, se les conoce, están en esta zona poblana, conocida como la Sierra Negra, y estos nativos descendientes de los náhuatl, pues son habitantes que viven, que han vivido durante mucho tiempo, en un muy alto grado de marginación. y evidentemente, pues eso se ha reflejado en un ánimo social, de mucho malestar. Eso es evidente. Un linchamiento, no sé, un relajamiento del orden, y del estado de derecho, tan lapidario, y tan tremendo como este, no se produce si no hay, socialmente, un caldo de cultivo, y el entorno de limitación, pobreza y falta de desarrollo, que ha vivido esta comunidad, bueno, estas comunidades, se ha expresado de esta manera, en la toma de justicia por propia mano. Ya sabe usted que, en un incidente de esta naturaleza, ya no importa, si los detenidos, eran más o menos culpables, o a lo mejor, no tenían un grado de culpabilidad, o a lo mejor, uno de ellos, solo tuvo la mala decisión, infortuna de pasar, y estar en el lugar, menos indicado, en el momento más inoportuno, y en el sitio, equivocado. Eso ya, no importa, cuando la turba, se ciega, no conoce, ni reconoce, ya valió que eso. Ese es el resultado, algo parecido, así de salvaje, se vivió, aquí en Tijuana, hace poco más de una semana. Oiga, vamos a otra cosa, eh, porque además, se nos acaba el tiempo, caray, el reloj, es un tirano, pero mire, usted ya sabe, que el gobernador, pues es un empresario, y le gusta el negocio inmobiliario, y le gusta construir casitas, junto con su hermano Carlos, y algunos socios, contratistas, constructores, y ya sabe usted, que, pues el gobernador, acaba de construir, ahí, algunas viviendas, en, aquí, por el rumbo, de la central camioner, donde se localiza, el, el distrito, de, la comisión estatal, de servicios públicos, de Tijuana, además, tenemos unas imágenes, unas fotografías, de este desarrollo, que se llama, San Carlos, entorno residencial, que son estas viviendas, que construyeron ahí, y en donde, pues prácticamente, al gobernador, se le hizo fácil, en apoyo a su negocio, mandar, arreglar, esa vialidad, que usted ve, del lado derecho, de la pantalla, para convertirla, en una entrada, para sus, sus clientes, sus compradores, para facilitarle, las cosas, a sus compradores, están ahí, sobre la vialidad, la, la vía oriente, la vía rápida oriente, la vía lenta, oriente, ahí empiezan, se, ahí, justamente, se abren, para convertirse, en vía lenta, y vía rápida, bueno, ahí donde había, un parquecito, que ya, chopó faros, evidentemente, eh, todo lo que hace, lo que se puede hacer, con el poder, y el dinero, a la mano, no, bueno, esta segunda imagen, en que le estamos mostrando, es, en la imagen, de un terreno, localizado, junto al centro, de espectáculos, a la mar, es decir, unos 200 metros, antes, de, en dirección, de la, el, fraccionamiento, a la mar, del Murúa, rumbo al centro, a la zona río, antes, de llegar, al fraccionamiento, San Carlos, verá usted, alineado, un desarrollo, habitacional, que por cierto, eso es historia aparte, ahí está, en la imagen, un ejemplo, clarísimo, uno más de muchos, ejemplos de impunidad, que ejercen, ciudadanos, empresarios, y sobre todo, desarrolladores de vivienda, en Tijuana, que aquí se ve claramente, como, eh, se adueñan, se apropian, de una, pues, qué le puedo decir, el equivalente, a dos carribles, de circulación, los señores, de ese fraccionamiento, que aparece ahí, debieron haber construido, una entrada, para ese fraccionamiento, por el lado, de la central camionera, en la parte superior izquierda, se alcanza a ver, apenas, la central camionera, del lado izquierdo, de la imagen, están las instalaciones, del sitio, que da, albergue, y atención, a los migrantes, bueno, por ahí, según los planos originales, debió, construirse la entrada, bueno, los señores, se quisieron ahorrar, un dinerito, y se les hizo más fácil, invadir, la vía pública, porque era vía pública, y además, construyeron, estacionamiento, para los visitantes, y caseta, de ventas, y caseta, de seguridad, ahí está, en esa imagen, de, tomada, de satélite, un poquito, antes, de la palabra, Google, ahí puede, puede usted, ver el acceso, a ese desarrollo, habitacional, enseguida, está un terreno, baldío, en ese terreno, baldío, se acaba, de instalar, una caseta, de ventas, de los señores, de la desarrolladora, Frasa, que es la del negocio, del señor gobernador, y han empezado, a trabajar, maquinaria, y ya se anuncia, la caseta, de ventas, de San Carlos, así que parece, que, el gobernador, ya tiene un nuevo desarrollo, habitacional, genial, no, bien, hombre, exitoso, ya nos vamos, sí, ya, pero, ya me voy, hombre, esta es una edición, de la agencia fronteriza, de noticias, esta de AFN político, y algo más, producción, de agencia fronteriza, y de su directora, nuestra amiga y compañera, Dorelena Cortés, yo soy Enrique García, y de veras, les deseo, que tenga un día, extraordinario, y lo invito, a que nos acompañe, mañana, en otra edición más, pásenla bien. Y es todo por hoy, lo invitamos para que nos siga, de lunes a viernes, de doce a una de la tarde, por este canal. Agencia fronteriza de noticias, es el portal de noticias, más influyente, y que sí se lee.